Este viernes se inaugurará el desembarcadero pesquero artesanal de Yasila. Previo a este acto, el ministro de la producción, Jorge Luis Prado Palomino, se reunió con los alcaldes de Paita, Enrique Silva Zapata y de Yasila, Víctor Querebalú, para coordinar detalles de la inauguración, en la que también participará el presidente de la República, Pedro Castillo. En la reunión que se llevó a cabo en el Palacio Municipal, el ministro manifestó que esta importante obra traerá consigo muchos beneficios, como la creación de puestos de trabajo y la producción de algunos productos que puedan llegar al pueblo con menores precios. Desde el Ministerio de la Producción vamos a seguir trabajando con mucho ahínco para beneficiar a los menos favorecidos. Los recursos tan poderosos que tiene Paita como es la pesca, que tiene un gran valor proteico, se tienen que trabajar para que llegue a la gente y para que la demia no siga afectando a nuestros niños y niñas, refirió la autoridad ministerial. Desde el Ministerio de la Producción vamos a seguir trabajando con mucho ahínco, para conseguir ese objetivo principal que nos ha pasado a nuestro abogado presidente de la República, que es el beneficio de los niños de esta obedeción. Los recursos tan poderosos que tenemos en nuestro país, y si en todas las zonas del país como en España, justamente tenemos que estar trabajando para que mire a esa gente, para que se reduzca la vida, para que la demia cera. Tenemos el pecado a todos los gramos, a todos los peinos que tienen que llegar a la otra mesa, todos todos los años, así como en todos los países, y el pecado no es un gran reposo. No, yo, hace un rato le decía a todos los pecadores, hacerles esta puerta del ministerio, estar en la mierda, pero no vengan sólo los reclados, vengan las soluciones, se tenemos que compensar, démosle todo a la persona, y qué ocupas en la tierra. Y de esa manera, pues, el suave de los abusados, entonces hay que ser todo activo en ese sentido, y seguir adelante. Creo que estamos en una buena cera, donde tenemos muchas piedras, en el camino, por los grupos políticos, que debería haber tenido gran parte de esas cosas, que se dicen, a través de los que no se superan. No se superan. Y a mí, me llama, bastante emocionante, escuchar cada día tantas cosas, porque cuando llego a Nácer, tomamos cuenta de que hubo ministerial, de mucha gente, que se trabajaban. Y nosotros hemos buscado trabajar, que a veces, y nos preocupaba de salir al metido, o a estar en los que, o a ser todo. Por su parte, el alcalde de Yacila, Víctor Querebalú, señaló que su pueblo está muy agradecido por esta obra que le permitirá prosperar. Por otro lado, solicitó al ministro de la producción que se proteja en las áreas de conservación, porque cuando el pescador emigra, la actividad económica de ese centro poblado, es la pesca en balsilla, que se trata de una pesca artesanal. Cuando nuestros hermanos pescadores emigran, nuestra principal actividad económica, es la pesca de balsilla, que se ve afectada por las embarcaciones bolicheras, o de arrastre que arrasan indiscriminadamente, con los bancos naturales que producen calamar, pulpo, mero, existe demasiada depredación, y usted tiene que ayudarnos, porque no tenemos el respaldo de la capitanía, exclamó la autoridad de Yacila. La autoridad de Yacileya también solicitó acelerar la formalización de los pescadores, porque muchos de ellos han sido multados e incluso se les decomisa sus productos. A nombre de la masa de pescadores de mi centro poblado, le hago este pedido para que acelere el proceso de formalización. ¡Gracias!